Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG, soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes. En el Día Internacional de la Mujer, cientos de ellas se concentraron en la Plaza Divino Salvador del Mundo en San Salvador para marchar y exigir respeto e igualdad a sus derechos. Las asistentes a la marcha resaltaron la necesidad salvadoreña de fortalecer el sistema judicial para que realmente se impongan condenas a quienes violenten, agredan y maten a mujeres en el país. Salarios dignos fue otra de las peticiones. A la convocatoria también asistieron representantes del órgano legislativo como el diputado José Godoy, quien mostró su apoyo y habló sobre las iniciativas que se están trabajando en la Asamblea Legislativa para respaldar a las salvadoreñas. Por supuesto que hay muchos retos más, pero este día particularmente vengo a apoyar a unas grandes aliadas que son las mujeres organizadas en temas importantes como la educación sexual para nuestras niñas, para disminuir y reducir el mapa de embarazos y abusos tan graves que tiene el país, ¿verdad? Entonces creo que es un día importante conmemorar esta lucha histórica de las mujeres por sus derechos y de sus aliados como en este caso lo somos nosotros. La marcha fue organizada por más de 30 organizaciones que recorrieron las calles de la capital hasta la Plaza Morazón. El Banco Centroamericano de Integración Económica aclaró que no es posible fraccionar el préstamo de 32 millones de dólares otorgado para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, como lo solicitó el presidente electo Nayib Bukele. La aclaración se hizo un día después que Bukele divulgó en un tuit en el cual Dante Mossi del BCIL informó sobre la reestructuración del préstamo. Bukele había criticado la utilización del dinero y propuso que de ese monto fueran reorientados 16 millones de dólares para la construcción de escuelas y bibliotecas. Como respuesta ante la supuesta reestructuración del préstamo, los diputados dijeron que no es lo mismo una renegociación que una reestructuración y advirtieron a Bukele que no diera por hecho su promesa. A pesar de la advertencia, los legisladores aclararon que no intervendrán en el futuro que tenga el préstamo otorgado por el organismo. Autoridades mexicanas comenzaron el rescate de los cuerpos de 25 migrantes centroamericanos que murieron al accidentarse el camión en el que se transportaban. Unos 60 migrantes se trasladaban en la caja abierta de un camión de carga de 3 toneladas que no tenía matrícula de circulación al momento en que cayó a un barranco en el estado de Chiapas, México. Producto del accidente, el vehículo quedó volcado y varios cuerpos quedaron amontonados a su alrededor. Durante la madrugada del viernes, un grupo de más de 50 elementos entre paramédicos, rescatistas y voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, el Cuerpo Beta de Auxilio a Migrantes, Protección Civil Estatal, Bomberos y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Salud, se presentaron para tratar de recuperar los cuerpos y ayudar a los heridos. La Fiscalía del Estado informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deducir responsabilidades. El servicio eléctrico ha comenzado a restablecerse en varias zonas de Caracas, capital de Venezuela, luego de un apagón de más de 22 horas en al menos 14 estados de los 23 de Venezuela. El apagón ha sido el más prolongado de la historia del país. El corte de energía inició el jueves durante la noche y la compañía eléctrica estatal aseguró que era producto de un sabotaje a la central hidroeléctrica del embalse de Guri, en el este del país. Dicha versión fue respaldada por Nicolás Maduro, quien además ordenó la suspensión de la jornada laboral y de las clases como consecuencia del apagón. A pesar de las versiones que atribuían el problema a un sabotaje, el presidente encargado Juan Guaidó dijo que las verdaderas causas de la crisis eléctrica en Venezuela son la ineptitud y corrupción del régimen de Maduro. Mientras avanza la recuperación del servicio anunciada por el Ejecutivo, siguen las fallas en las telecomunicaciones, provocando dificultades para hablar por teléfono, conectarse a internet o hacer pagos electrónicos. Hasta el momento no se conoce tiempo para que la energía pueda volver a todas las regiones del país. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana.